en el presente vídeo vamos a sugerirles la forma en que podríamos desmontar o desarmar totalmente una de estas secadoras de ropa en próximos vídeos sobre este mismo tema pues vamos a enfocarnos en la forma o funcionamiento general funcionamiento básico de una de estas secadoras igualmente pues habrá un vídeo en el que trataremos también sobre las posibles fallas y posibles soluciones que podríamos aplicar cuando se nos presenten averías en este tipo de componentes entonces para empezar lo primero que debemos tener en cuenta antes de desarmar la secadora es que el cable de alimentación de la misma esté desconectado de la red eléctrica seguidamente pues buscamos por acá por la parte posterior hay dos tornillos los extraemos y una vez que hemos extraído los tornillos entonces hacemos lo siguiente para remover la tapa levantamos esta parte en ambas esquinas y tiramos hacia arriba como pueden ver la levantamos por acá unos 10 centímetros y tiramos de ella hacia hacia atrás así de esta forma de esa manera es como se retira el panel superior de la secadora el paso siguiente será remover el panel de controles para eso quitamos esto este tornillo que tenemos acá este este no este de acá al igual que el que está por el otro lado ahora que ya hemos retirado los tornillos entonces podemos remover el panel frontal panel de controles de esta manera como pueden ver esto es el panel y su cableado acá podemos ver la tarjeta electrónica de esta secadora y entonces podemos desconectar esos arneces o masos de cable poniendo atención en la forma en que vienen colocados para no correr el riesgo de errar al momento de volver a armar ahora con los cables desconectados podemos retirar el panel de controles y proceder al siguiente elemento a desconectar para desmontar el panel frontal esta parte donde va la puerta es necesario inclinar la secadora hacia la pared asegurándonos de que no se nos vaya a caer verdad para que no vaya a sufrir algún daño y por acá por la parte inferior hay dos tornillos este que tenemos acá y este otro que tenemos acá los retiramos seguidamente colocamos la secadora en su posición vertical y entonces ahora si podemos remover este otro tornillo junto con este otro y este otro tornillo que se ve acá por dentro y por acá por el otro lado también vamos a encontrar otro tornillo que debemos retirar luego de retirar todos esos tornillos que hemos mencionado antes entonces tomamos un desatornillador de punta plana y como podemos ver por acá por la parte interior estas máquinas tienen esas 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 grapas que tiene aquí a este lado tiene dos una arriba y una abajo por el otro lado también tiene una arriba y una abajo estas se desganchan de la siguiente manera nos vamos aquí por la parte lateral por un costado y metemos el desatornillador más o menos tratando de agarrar la grapa y palanqueamos de esta manera ven ahí está la grapa saliendo igualmente hacemos acá en la parte inferior ahí se puede ver la pieza que se ha desenganchado esta es una forma de removerla pues si tienen otra forma más sencilla pues igual es válido ahora como pueden ver ahora el panel delantero está suelto únicamente está enganchado de estas piezas de estas uñas ven tienen una a cada lado entonces lo levantamos para remover el panel lo que hacemos ahora es levantar el panel para que se enganche de estas uñitas que ven acá lo levantamos teniendo en cuenta que cuando removamos el panel el el tambor se va a desenganchar de soporte que tiene en el panel donde es una rueda de una superficie de deslizamiento y que el tambor tiene que quedar apoyado en este soporte plástico vamos a ver levantamos y retiramos hacia atrás como podemos ver hemos removido el panel delantero podemos retirarlo de la lavadora obviamente hay que desconectar esos cables ahora vemos cómo y ahí pueden ver ustedes el tambor el cual tiene esta superficie este aro que se apoya en esta superficie del panel o de la puerta ahí lo pueden ver sobre esta felpa desliza este aro cuando el tambor gira ahí se pueden ver ambos ok al momento de remover el panel tenemos que asegurarnos que el tambor quede apoyado en este soporte para que no se nos caiga ahora vamos a ver cómo lo sacamos ahora lo que vamos a hacer es desconectar estos cables de aquí arriba para poder hacer la separación bien aquí hemos desconectado entonces y podemos separar completamente el panel delantero de la secadora ok vamos a remover a continuación el tambor para remover el tambor primeramente hay que quitar la correa para quitar la correa hay que hacer lo siguiente nos vamos a la parte posterior de la secadora y podemos ver acá en esta para este tipo de secador esta tapa que hay acá la removemos para tener acceso al punto donde vamos a desenganchar la correa una vez que le quitamos los tornillos a la tapa entonces la desenganchamos de donde está sujeta y la removemos y aquí podemos ver y desde acá podemos ver nosotros el eje del motor de la secadora el eje del motor junto con la correa y acá tenemos el tambor entonces para remover la correa fijémonos bien como viene montada para que no vayamos a equivocarnos a la hora de volverla a instalar ok la correa viene bordeando el tambor como pueden ver pasa por arriba de esta polea luego pasa por la polea del motor y hace a través alrededor del tambor entonces ven que aquí hay un resorte ok ahora para desmontar la correa entonces empujamos esta palanca hacia acá hacia este lado y como pueden ver la correa pierde tensión que podemos desmontarla de esta polea ahí viene lo ven ahí ya se montó y la dejamos libre ahora sí ven ya podemos quitar la correa y podemos de esa manera liberar el tambor bien el tambor de estas máquinas tiene estos puntos de apoyo como vimos hace un rato esto se soporta en este aro de que vemos acá y desliza sobre esta superficie y también sobre un soporte que lleva acá en la parte central en la parte posterior vamos a ver ahora cómo retirarlo de ahí para removerlo lo vamos a extraer por acá por la parte anterior de la secadora pero tenemos que quitar este componente que vemos acá para poder dejar libre el tambor para finalmente sacar el tambor debemos sujetarlo de esta parte y tirar de él hacia arriba para desengancharlo de un soporte que vamos a ver ahora lo tiramos de él hacia arriba de esta manera ahí ya él se desenganchó entonces podemos sacarlo por acá por la parte delantera ahí viene saliendo como podemos ver va hacia afuera y este es el soporte al que me refería como pueden ver esta rótula que ven acá es el eje central en la parte posterior del tambor y que engancha en esta granura que vemos aquí al momento de introducirlo tenemos que pegar esa rótula esa bola que vimos ahora aquí arriba tirar hasta el fondo y luego dejarla ir hacia abajo ok vamos entonces a terminar de remover el tambor bien acá tenemos entonces el tambor ya afuera como podemos ver este es el soporte que va en su parte posterior y esta esfera es la que les decía hace un momento que se acomoda se ubica en este punto como podemos ver entraría por acá arriba luego se empuja hacia abajo y ya queda entonces acomoda en ese sitio ese sitio esto creo que es plástico un plástico especial obviamente soporta temperatura y lleva una grasa especial también esto que vemos acá es el elemento de calefacción es una resistencia como pueden ver trabaja a 220 y por acá podemos ver también los termostatos estos termostatos por acá tenemos el cableado de alimentación de la resistencia acá el cableado de alimentación del motor eléctrico esto que tenemos acá son las aspas que generan el movimiento del empujo del flujo de aire que una vez que ha recorrido el interior de la secadora una vez que evaporó digamos así la humedad el agua de la ropa es absorbido el aire por éste y por estas aspas y son impulses a ese aire húmedo caliente es expulsado hacia el exterior eso es básicamente la estructura de una secadora como les decía pues básicamente es consiste en generar el calentamiento de una masa de aire esa masa de aire se hace fluir a través del tambor del interior del tambor que desde donde va la ropa girando y esa aire caliente evapora por así decirlo extrae la humedad de la ropa y una vez que esa humedad está flotando en esa masa de aire es continuamente evacuada al exterior succionada por estas aspas y luego impulsada hacia el exterior hasta que la ropa ha quedado pues completamente seca para extraer el elemento de calefacción de este de esta secadora lo que podemos hacer es remover estos tornillos tienen su cabeza por la parte posterior de la lavadora son cuatro tornillos si remuevemos esos tornillos esta pieza redonda se puede salir obviamente desconectando la de los termostatos y de los cables de alimentación sale esa pieza para ya sea para hacer algún reemplazo para hacer alguna revisión de algún componente es la manera en que sale igualmente para volverla a colocar pues se le colocan sus tornillos y listo es importante que estos elementos que vemos acá estas piezas blancas de cerámica estén completas y estén intactas porque son aisladores mantienen separada la resistencia de la carcasa metálica para evitar un cortocircuito si uno de estos elementos se rompiera y la resistencia hace contacto con la lata pues puede generar una descarga eléctrica o bien un cortocircuito en cuanto al motor señores hay un tema muy común en este tipo de lavado de secadoras y es que ellas tienen esa turbina que es la que impulsa el aire hacia la parte exterior tal como lo vimos hace un momento ella viene sujeta acá enroscada al eje del motor pero como por aquí pasa prácticamente toda la temperatura que se genera en la máquina pasa por acá la corriente de aire caliente pasa por acá y es expulsada hacia el exterior este eje, la rosca de este eje tiende con mucha frecuencia a amarrarse, a trabarse entonces no es muy fácil sacar esa pieza normalmente termina rompiéndose si intentamos extraerla, de no ser necesario, de no ser estrictamente necesario no lo hagamos porque para comprobar el motor como lo vamos a ver en otro video las comprobaciones las podemos hacer desde acá para no tener que separar las aspas del eje del motor como les decía es un trabajo bastante tedioso y vamos a ver como lo podemos hacer en algún momento sin embargo pues hasta acá sería el desmontaje entonces